¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas y bienvenidos a otro video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo, a lo mejor ya se dieron cuenta por el título, les tengo un haul de zapatos. La verdad me lo pensé en hacerles o no hacerles este video. Quiero compartirles dónde yo consigo mis zapatos. No sé de verdad qué me gusta más, si ropa, camisas o zapatos. Y sinceramente quiero decir que los zapatos. Amo los zapatos. Aunque no me los ponga, yo quiero zapatos. Aunque no los aguante. No sé, es bien raro. Como yo no soy así con las bolsas y hay gente que es así con las bolsas y yo no. De verdad que amo los zapatos. Si pudiera tener del mismo estilo, que me gustan mucho diferentes colores, se los juro que yo lo haría. Ejemplo. Tengo estos estilos que son los Oswego. Creo que se pronuncia. Son adidas. Ya luego si quieren les hago una colección de zapatos, pero miren, tengo los rositas y los beige. Tengo estos y unos verdes. O sea, me gusta mucho el estilo. Creo que se ve padre y más en este tiempo que se estaban usando mucho los dance shoes. Y están bien cómodos. Se los juro, bien comodísimos. En estos puedo andar todo el santo día y no me canso. Pero sí, como si un zapato me gusta demasiado, trato de conseguirlo en diferentes colores. Y yo sé que no toda la gente comprende eso. Hay mucha gente que colecciona labiales o suéteres, chamarras. Yo no sé, collares. Yo no sé qué coleccionas. Díganme, ¿qué coleccionan ustedes? ¿Qué les gusta? Y pues voy a comenzar. Tengo una caja bien grande de zapatos. Me llegó de diferentes lugares, pero los guardé. Los aparté porque quiero enseñarles de dónde los agarré. Para empezar, tengo una que otra tipo bota vaquera, pero no tenía este tipo de bota así bien alta. Miren, es el tacón cubano que le llaman. Y este tacón es hermoso, muchachas. Hay también para botas de hombres con ese tacón cubano. Yo así lo conozco, no sé cómo se llame. Miren, es del tacón tan más cómodo. Está alto, pero no tanto. O sea, no lo sientes. Y aparte me gusta porque tiene el tipo casquillo, no sé. Creo que es plástico, pero se ve bonito. Yo quería estas botas en un print, en un estampado. Se llama piel que fuera obviamente falso, pero de cocodrilo. ¿Sabes? Ya sé qué furris. Pero tenía ganas de unas botas así, pero que fueran de cocodrilo. Y esta es una boutique que ordené en Poshmark. En Poshmark también hay boutiques. Así, si andan buscando por ahí zapatos también. Y busqué en muchísimas tiendas. En Fashion Nova, en Amy Clubwear, en Go Jane, en Shein, en Runway. En un montón de tiendas y no encontraba botas. Así que fueran como estilo western style o vaquero. Y alto. O sea, alta la bota. Y en esta bufete. En esta boutique lo encontré. Y ¿saben lo que me gustó? Es de que está demasiado, o sea, exagerado de alto. Me llega arriba de la rodilla, como una cuarta arriba de la rodilla. Y tengan en cuenta que yo mido 5'5". O sea, si eres más chiquita que yo, esto te va a quedar a la cadera. O sea, de verdad. Cuando es un botincito corto, no sé, siento que no me gusta cómo se me ve en mí. En otras personas sí, pero en mí no. Ejemplo, esta bota. Ya tengo tiempo con ella. La compré también. Esta sí la compré en... Sí, en Poshmark también. Una muchacha que estaba vendiendo... Pero estaba vendiendo varios de esta marca. Que esta marca es... Three Bird. Como pájaro libre. Tienen estilos bien bonitos en esta marca de botas. Y tiene guarachitos también. Creo que Baco la maneja. Y busqué y busqué. Y no. Se ven como bien viejas, ¿no? Como que, uff, pobres botas. Ya han vivido demasiado, ¿no? Pero así son, muchachas. Ese era un ejemplo. Y esas botas sí me salieron algo costosas, pero no tanto como estuve viendo en otras páginas que sí salían bien caras. Ahora quiero enseñarles otro estilo de botas que agarré estas botas, muchachas. No sé si han visto que dicen consejos que son las botas de mis sueños, literal. Consejos que dicen que si vas a comprar algo que es costoso, piénsalo por siete días. Y si después de esos siete días lo necesitas, entonces cómpralo. Yo lo pensé como por medio año que había visto estas botas y no me animaba y no me animaba. Porque se me hacían, pues, cariñositas. Me animé. Este, cuando haces tu cuenta por primera vez en ciertas páginas te dan un código de descuento de 20% o 10%, 15%. Y yo las compré en Western Outfitters, creo que se llama. También hay otra página, hay como tres páginas en Instagram que venden este estilo de bota. Otra vez el tacón cubano, pero de verdad que estas botas están bien preciosas. Y he visto otras ahí en esa página también que son como más estilo cuero de este color. Que también, muchachas, están bien bonitas. Como yo las quisiera. Estas se ven así como, como si están como arrugadas. Pero así es su estilo, como les digo, como si estuvieran viejas. Y también llegan bien arriba. Y la punta me gusta. Aquí las voy a dejar para que nos modelen. Así como me gustan las botas, los tacones, me gustan los tenis. Estuve viendo que ahí en la página de Vans hay muchísimos estilos diferentes. Nuevos, colores neón. Pero sinceramente siento que ya tengo unos tenis neón. Y no, como que no me hacen falta. Así que ya les había echado el ojo a estos tenis. Que son los de cuadritos. Checker, creo que se llaman. Y están bien cómodos. El otro día me los puse y me gustaron tanto. Nada más que a lo mejor ahí los den blancos ustedes. En vida real se ve como amarilla esta tela. Y estuve viendo otras fotos como de así, del mismo estilo, diferentes lugares. Y así se ve. No sé. Ya fue esto, no se nota. Ahora vamos a pasar con una orden bastante grande. Esta fue la página de GoJane y normalmente ordeno en GoJane o en Amy Clubwear. Ahí es donde he encontrado los zapatos más económicos de toda mi vida. Les puedo decir que hasta en 5 dólares. Así que de verdad revisen. Hay unas tallas que están más baratas que otras. Miren, estas fueron las chanclas que ordené de como cómodas. Agarré las negras también. Y estas rojas, las negras sí las saqué. Me las puse ya como todos los días esta última semana. Me gustan mucho, están cómodas. He tenido otras que calan en esta parte como duele. Aquí este hule, pero este está bien cómodo. Entonces no, no lastima. Ahora miren, estos son como huarachitos para el verano. Y agarré de diferentes colores. Son como de gamusita, bien suavecita. Y estas me gusta acomodarlas así para... Muchachas, creo que estas, si no me equivoco, estaban en 8 dólares. 10 dólares a lo mucho. Y yo no sé ustedes, pero a mí estas sandalias no me duran. Me duran una temporada, un año. Y ya para el siguiente año no. A lo mejor si me compro unas chanclas de 200 dólares me van a durar más. Porque no me las voy a poner. Porque se me acaban, no se crean. Pero como estas, nada más por 8 dólares, 7 dólares, ¿qué más quiero? Como me duran una temporada y tengo diferentes estilos. Este, porque no me duran. Como que se pelan de aquí o se hacen feas. Y ya saben ustedes también que los estilos van cambiando. Ok, tenía ganas de unas de estas. Porque son parecidas a las amarillas, pero en negro. Tengo unas blusas que son de este color y quería unos guarachitos de estos. Y estos sí se ven como medio, como no chafas, pero se ven como cómodos, como bien blanditos. Y no sé si han visto que se está usando este estilo cruzadito en las sandalias. No sé si han visto los U's de este estilo que están como en 90 dólares. Creo que estas salieron en 10 o 15 dólares. Obviamente no son U's. Si me gusta esto suficiente, a lo mejor te animas a comprar las U's de 90 dólares. Pero no creo. Entonces, o no sé, ¿verdad? Como primero quería tratarlos y a ver cómo se ven, a ver cómo se sienten. A ver si me gusta el estilo. Pero creo que con estas, como ya saben que estoy bien loquilla, ordené igual que las negras de este color. Es que tienen diferentes colores. Tienen amarillo, rojo, o sea, todos los colores se te antojan. Verde, azul. Estuve viendo que había muchos estilos de tacones y zapatos altos. Pero otra vez ya con un niño de dos años que vuela para allá y para acá, ya no puedo usar los mismos tacones de abuja que antes. Y lo más cómodo es esto para mí. Como el tacón está suficientemente grueso. Y aparte, está bien en tendencia este estilo que es transparencia. La rayita aquí cómoda, colchonadita. Y el frente medio cuadradito de pato que le llaman. Ok, miren. Esto es de lo que les hablo. Como cuando vi estos, me gustaron mucho y dije, es que estos sí están cómodos. ¿Saben cómo? Están chiquitos el tacón, pero están cómodos. Ejemplo. Muchachas, tengo estos que son iguales, podremos decir. Pero cuando de verdad quiero salir a algún lugar, una fiesta, algo, y me quiero llevar este tacón, no lo aguanto. No lo aguanto. Lo aguanto unas dos horas y ya después es un dolor andar así. Entonces, quisiera llevarme un tacón de estos que igual es el estilo que necesito, pero no el tamañote de tacón. Y este sí lo voy a aguantar y voy a andar más cómoda que con estos. O sea, aunque yo quiera, no se puede. Tenía muchísimas ganas de unos zapatos de estos. No tenía ninguno de estos que son como plataforma parejita. Y siento que están cómodos, frescos. Y puede que estos sí me los vaya a poner más veces. Oh, wow. Estos, si ven que agarré nada más de ese estilo parecido. Es porque lo he visto mucho. Nada más como una sola tira. Me gusta de que tiene como el yute todo alrededor. Y estos sí, hasta cuando haces una fiesta y te cansas, te puedes poner estos y no se te ven mal. Como están bonitos. Ok, estos sí me los pensé en echarlos y no. Pero de todos modos quería uno de estos. Y de todos modos los voy a querer comprar en otra página y me van a salir más caros. Así que los ordené de ahí mejor. Porque si están bien económicos. No pesan en lo absoluto. Y esto está bien acolchonadito. Qué raro. No tengo nada parecido a esto. Y son naranjas. Pero están bien para la temporada que vamos a estar atravesando de calor en este momento. Así que como que al principio se me hace feo este huarache. Pero como que no tanto. A lo mejor ya saben que va a ser la boda de mis papás de su 50 aniversario. Por allá si no nos siguen en el canal de vlogs. Muchachas pasen a seguirnos. Lupita Ríos Vlogs. Por allá va a haber muchos videos donde les voy a estar compartiendo. Sobre la boda. Y la planeación si puedo. Y todo. Un poquito de todo. Así que suscríbanse por allá. Síganos. Mi mamá ya tiene sus zapatos. Tiene como hasta dos, tres pares que posiblemente va a usar. Para ese día. Y yo quería ordenar los míos también. Y quería algo que estuviera bonito. Pero cómodo. Y otra vez. Pienso. Cuando ordené estos. Pensé que dije cuando me canse me pongo estos. O sea no falta. No falta tanto para la boda. Pero sí. Como de todos modos quiero estar prevenida. Entonces agarré esos. Como para cuando me canse. Pero en realidad creo que estos van a ser mis zapatos. Que vaya a usar ese día. Y no sé si puedan ver qué hermosos están. Mi hermana dice que están altos. Pero ¿saben qué? No los voy a aguantar. Estoy segura que no. Y me gustó el detalle todo. El detalle de aquí. Oh wow. Están. Están tan bonitos. O sea están raros. Pero bonitos. Feos casi. Pero me gustan. Ven el taconzote. O sea esto podría ser un arma mortal. Mucho cuidado. Está demasiado pesado. Dirías que un tacón de esos de aguja. Es un arma mortal. No. Esto parece un ladrillo. Me refiero a estos tacones. No. También cualquiera de los dos. Pero esto está bien. Estos los van a amar. Bueno. Es igual que el estilo amarillo. Pero en color menta. No sé qué era. Que había un montón de zapatos de ese color. Color menta. Ahí en la página. Pero miren. Están demasiado bonitos. Necesito ver qué tan cómodos están. Pero yo pienso que sí. Bueno muchachos. Ojalá les haya gustado mucho este video. Muchísimas gracias por ver. Si Dios quiere. Nos vemos en el próximo. Y ya saben. Los links en la descripción. Este. Si están interesadas. Y si les sirve de algo este video. Muchas gracias por acompañarme. Ojalá y se distraguen conmigo un rato. Y las veo en el próximo video. No olviden regalarnos un like. Todos los links en la descripción. Gracias.